Al asistir con la representación personal del gobernador Manuel de Alasco Cuello, al informe anual de las labores del magistrado, presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas, el secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda, reiteró el compromiso del gobierno de Chiapas de procurar e impartir justicia a los chiapanecos, con el pleno respeto a sus derechos humanos y perspectiva de género a las distintas expresiones culturales. Tras escuchar el informe presentado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Gómez Aranda, reconoció los avances alcanzados en la materia que han colocado a Chiapas a la vanguardia con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, para lo cual se han abierto juzgados de garantía y juicios orales, así como el especializado en materia mercantil, equipados con moderna infraestructura tecnológica. Asimismo, el funcionario estatal destacó la coordinación de esfuerzos entre los tres poderes del Estado en los trabajos de la Mesa de Reconciliación, en la cual durante este año se lograron importantes avances al revisar los expedientes y otorgar la liberación a más de 400 personas, con lo que se reitera la voluntad de esta Administración de luchar siempre por las causas justas. En este sentido, el secretario de Planación precisó que el gobernador Manuel Velasco Cuello ha establecido como principios de su gobierno que los chiapanecos tengan el acceso pleno a la justicia, con la garantía de sus libertades e igualdad de oportunidades, así como el ejercicio del Estado de Derecho, en el cual el mandatario ha señalado en diversas ocasiones, quien no haya cometido un ilícito debidamente comprobado, no debe estar en prisión. Noticias TBS Chiapas punto com.